Es que yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, nadie lo va a responder. Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada, que con dinero se puede obtener. Me gustaría retirarme del boy, pero jugando bien. ¿Cómo sueñas tu retiro? No como... retirarme no como salir, sino como... votándome, o sea, de la manera que salí el boy fea, ¿no? Con la pos de atrás no. No, me gustaría retirarme jugando al fútbol, por ahí los seis primeros meses o por ahí todo un año, ¿no? Pero terminar otro año jugando y retirando. Me gustaría un Miguel Grau lleno, ¿no? Un Miguel Grau lleno, un Boyzú, un Boyz Alianza. Me gustaría eso, ¿no? Cuando a mí me llevan al Boyz, este... Me dijeron una cosa, ¿no? Y cuando llego fue otra. Pero bueno, ya, ya pasó. Espero que el Boyz, como chalaco y como hincha del Boyz, el Boyz este año se salve de la categoría. Y bueno, y que lo tomen otros dirigentes, ¿no? Yo creo que en la directiva de Antonio Cuba, este... El Boyz siempre estuvo Copa Libertadores, Sudamericana y Copa Libertadores, dos Copas Libertadores. Y siempre peleando títulos. Yo creo que es hora que la directiva actual dé un paso al costado y... Y entre directivos capaces, ¿no? Carlos, ¿se arrepiente de algo? No, de nada. De nada. Me arrepentiría si... Si verdaderamente no estuviera estudiando para el entrenador, no estuviera preparándome para jugar un año más, si no estuviera buscando qué trabajar con los niños, incentivándome, ¿sabes? Si estuviera dormido en mis laureles, sí me arrepentiría. No estoy dormido. Sigo pilas. Estuve errores en mi vida, pues, ¿no? Como todo ser humano. Y cuando hay errores hay que pagarlos, ¿no? Y lo pagué y si lo estoy participando, lo voy a pagar. O sea, en la vida los errores cuestan y se pagan y pesan. Pero ya, ya no puedo arrepentirme, ¿no? Yo tengo que decirle adelante. De repente lo que no hice como jugador lo puedo hacer como entrenador. Lo que no hice como jugador lo puedo hacer con los niños. ¿Carlos ha llorado alguna vez? Sí, a veces lloro. Llorar era de hombre. Llorar era de hombre, ¿sabes? No llora el marica o el cobarde, ¿no? Llorar era de hombre. Siempre era bueno llorar para desfogar. Cuando me he puesto a reflexionar y digo, ¿qué ha hecho mal? Lo nací, me da un par de lágrimas. Pero ese lágrima es valentía, pues. Ese no es lágrima y cobardía. ¿Cómo quisieras que te recuerde? Más que como un buen jugador, como una buena persona. Yo no puedo decir, fui un monstruo, un gran jugador, un mal jugador. Eso no tienen que decir ellos. Pero me gustaría que me recuerde como una buena persona y como un gran jugador. Más que como un gran jugador, 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 un gran jugador. ¡Gracias!